Tal vez las nuevas generaciones no lo sepan, pero allá en los años 90, una banda liderada por un adolescente de 16 años sembró el terror en la ciudad capital. Su solo nombre representaba el peor de los miedos y su historia marcó para siempre a una sociedad que no conocía el significado de un asesino en serie. 20 años después de aquellos escalofriantes sucesos, un grupo de jóvenes productores decidió contarnos en un documental Parte de la Vida de Juan Fernando Hermosa, el niño del terror. Con apenas 16 años de edad, un joven de mirada enigmática y con gran precisión a la hora de disparar, sembró el pánico en la franciscana ciudad de Quito. Sus víctimas fueron taxistas, camioneros y homosexuales. En total, Juan Fernando Hermosa, conocido como el niño del terror, cometió 22 asesinatos. El mató la primera vez, no le pasó nada, la segunda vez también, y luego fue costumbre. Un lapso de tres meses mató a 17 personas. Desarrollista, luchante, asaltante. Fue el terror de toda la gente, de todas las partes donde él iba. Pues era el ídolo pues en el mundo de Lampa, hablando, el ídolo de varios adolescentes que se encontraban también presos. Hizo una banda de la banda del chico del terror. Tres jóvenes realizadores ecuatorianos decidieron adentrarse más en esta historia y tras cuatro años de investigación, lograron llevar a la pantalla un exclusivo material de archivo y revelaciones nunca antes vistas. Tras las sombras del niño del terror, es un documental basado en este controversial caso y José Flores nos cuenta más sobre este inédito material. Yo vengo de familia de policías, entonces Vladimir y Marco también vienen de familia de policías. Entonces se nos metió en la cabeza y la idea, dar a conocer quién fue la persona, quién estuvo atrás de Juan Fernando Hermosa, porque para capturarle a Juan Fernando Hermosa tuvo que ser una persona sumamente más inteligente que él, porque Hermosa tenía un intelecto muy avanzado. Ex miembros de la unidad de inteligencia policial encargada de investigar estos espeluznantes hechos, nos relatan sobre el sigiloso operativo que tuvieron que organizar para la captura, de quien sería el asesino en serie más joven y más temido de nuestro país a principios de la década de los noventa. Yo dispuse disparar. Pero más, no ha sido el muchacho, sino la señora, la mamá, la que ha estado moviéndose. El chico ha estado disparando ya del techo, no se lo veía. Una vez que Hermosa aparece por los techos, hay una persecución tenaz. Y, claro, desde afuera y rompiendo puertas por los ventanales, la metralla. Ser taxista era lo peor, especialmente de quienes tenían San Remos. Aquí en Quito. Aquí en Quito, entonces había cooperativas que tenían San Remos, no trabajaban, pasaban a las seis de la tarde, no hacían carreras fuera de la ciudad, porque los medios también aumentaron esa especulación en torno al asesino. Era una fobia total en los taxistas. Compañeros de las víctimas, bueno, pedían resultados. Que se frene esta ola de hechos de sangre que se venían produciendo. En la marina, me acuerdo un día le vi a un taxista con su señor esposa. Yo hice una nota de eso, una crónica. Le preguntan al taxista cómo asista con su esposa. Entonces el taxista me dice, es para que ojalá tenga misericordia de mí, para que no le maten estando aquí mi esposa. Pero todo tiene un porqué. Entonces cuando comenzamos nosotros a investigar, nos dimos cuenta el porqué él mataba a los taxistas. Y de preferencia marca San Remo. Porque con las iniciales la P y un cero. Solo se identificaba con esas personas para matar a esos taxistas. Entonces investigamos. Lo primero era porque en una, porque un taxista le rompió a la mamá la cabeza. Entonces él, cuando vio que le mató la, le rompieron la cabeza, él se fue a su casa a sacar a sus 12 años ya una arma y tratar de matar al taxista. Entonces a lo lejos cuando él se va, ve que era un San Remo con una P y un cero. José nos cuenta que en la recopilación del material de archivo se encontraron con impactantes testimonios. Uno de ellos fue cuando un niño de 12 años acudió a entrevistar Hermosa al Instituto Virgilio Guerrero, donde cumplía su condena. ¿Por qué me metiste en la delincuencia? ¿Por qué me metí en la delincuencia? ¿Por qué quise experimentar? ¿Cosas fue de verdad? Se hizo una entrevista para el colegio Sebastián de Llenarcazar. ¿Qué mensaje les darías a los jóvenes del colegio sobre la ordez para que no pasen por las, por lo que tú estás pasando aquí? Que no se metan en problemas porque los problemas nunca llevan a nadie. Luego de cuatro años de reclusión, cuando Hermosa aparentemente estaba dispuesto a rehabilitarse, su cuerpo fue hallado por un grupo de campesinos a orillas del río Huarico, en la provincia de Sucumbíos. Al parecer, un tiro en la cabeza y varios golpes habrían sido la causa de su muerte. Y ahí en el aguagrio es que le tienden una emboscada. Ahí es que le habían llevado por el río Huarico. Le llevaron, le arrastraron, le habían puesto hasta esos alambres de púa, con eso le habían envuelto todo. El chico estaba inconocible, cosa que el papá no conocía al hijo. Me voy a la morgue, ahí. Pero, embuadurnadito, de lodo todito, no se le conocía nada, 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 nada. La correa por un lado, los zapatos por otro lado, la he puesto solo la una media, y así. Un tiro por aquí, por acá, y le han pasado las llantas del carro por aquí, es que era hecho papilla. Tras esta noticia, el final de la historia del niño del terror trajo consigo algunas leyendas urbanas. Muchos aseguraban que su muerte era un engaño, pues manifestaban que por la magnitud de los golpes su cara era prácticamente irreconocible. Sin embargo, la policía desmintió estos rumores, confirmando que junto al cadáver fue encontrada una billetera con un carnet estudiantil, la boleta de libertad del Tribunal de Menores y un recorte de periódico que tenía como titular el síndrome hermosa en todo el país. ¿Has matado a 15 personas? ¿Te arrepientes de eso? ¿Estás consciente de eso? Sí, sí estoy consciente. ¿Pero por qué lo hiciste? Porque muchos taxistas son abusivos de muchas maneras y me han ofendido de mi persona. ¿Cómo te arrepientes de eso? ¿Cómo te arrepientes de eso? Son abusivos en una parte porque uno a veces se les coge el golpe de 8, 9, 10 de la noche. Una carrera que vale temprano 1.500, me han cobrado 2.500, 3.000 sucres en la noche.